No tengo la fórmula ganadora, no tengo queso de Pa' poner la casa en orden, muy duraco, pa' Colombia el más veraco Sin pugilato sigo siendo el capo, no me creo cantante Soy el cantazo que puso a ser chavo a to' el puntazo Oye de lujo, un honor, un orgullo Yo llegué planchao buscando con quien me estrujo Escribo lo que soy, soy lo que escribo Sin que quede na' por dentro te digo que... Musique, barrio, reggaeton, malandro Esto es ando' un veo de antes, dando y dando, ahí na' ma' Musique, barrio, reggaeton, malandro Esto es ando' un veo de antes, dando y dando, ahí na' ma' Musique, barrio, reggaeton, malandro Esto es ando' un veo de antes, dando y dando, ahí na' ma' Musique, barrio, reggaeton, malandro Esto es ando' un veo de antes, dando y dando, oh, oh Bailando yo le doy sa' oco A donde me diga yo la toco Esta pa' mí no está pa' otro Y yo la pienso castigar Su, ahí está, está, mojaí está, está Se pone fresca en la disco, le doy ratata Problemática, siempre anda el chavo En la cartera ella carga con el ratata Calderón, desconfía, sigue así Hay mucho atrevido, date guía Esto no es agua y pipí Hasta es la difícil, a nosotros nos gusta Tranquila, ni grosera, ni buco Tense en vida, los malparidos están jodidos Tiene lo de ella, tanto leía Broder, llévala suave, todo lo que gane Sé diferente a todos estos manes Tu ahí na' más, música, barrio, reggaeton, malandro Esto es ando, de antes, tanto y tanto Tu ahí na' más, música, barrio, reggaeton, malandro Esto es ando, de antes, tanto y tanto Tu ahí na' más, música, barrio, reggaeton, malandro Esto es ando, de antes, tanto y tanto Tu ahí na' más, música, barrio, reggaeton, malandro Esto es ando, de antes, tanto y tanto Tu ahí na' más, oye, dile Tu ahí na' más, Calderón Jandé, tu ahí na' más Nesty en blanco y negro, Marioso en la mejoranza, me. Guayna, mamá. Qué pescado, papi el negro Calde, Nesty la mente maestra. Yo no iba a grabar más, ni nada, estaba retirado ya. El Capitán Yandel, el blanco y el negro. Más un gamba pa' la que se la mata. Dile, amor y paz, hay esperanza, ya está. Dime, músico, barrio, reggaeton, malandro, mana.